Elementalista y Driven son enfadables de comida aparte diría yo Puede ser ¡Eh, eh! ¡AP en mi cara! Y bueno, me lo quitan ¡Nice! Como a mi me gustan, sin ítems las partidas Varos es un buen portador de gorrito Si cada ítem podría seleccionar su ítem más o menos Supongo que sí Porque las estrategias específicas serían muy fáciles de conseguir, ¿sabes? ¡Vamos, Varus! ¡Boom! Y explotaron todo Si en la próxima ronda mejoramos a Darius o a Varus Principalmente a Varus, sí A Varus Personasius Ah, hostia, tenéis que haberme Es que vamos a conservar la Vayne para cazadores Tienes toda la razón Estaba trolleando y no me he dado cuenta Mirad como revienta Vayne ¡Uy! Ha sido menos espectacular de lo que pensaba, la verdad Pero bueno Así la canción parece tan decente, ¿verdad, chavales? Toma Toma Me voy a perder No voy a comprar, ya está ¿Querés más OP? Cien por cien Pero cien por cien ¿Y si no? Pues si no, no sé No importa mucho ¡Core! 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 Queremos empezar a centrarnos en economía Quiero el Varus 2 Para disfrutar de mi vida, tío Él también tiene un Varus Dale, Varus Dale, Escaña ¡Vamos, Varus! ¡Pah! Bueno, ha sido un buen esfuerzo, Varus Ha sido un buen intento Lo que pasa es que el resto de tus compis están un poco borrachos ¡Hola! Se ha quedado a Garen también ¡Qué bueno! No queremos Gilson para Varus, ¿no? Ya que esta partida... Me cago en Dios Vendo a Lizkran y aparece a Lizkran tú Cómo odio esto Cómo odio hacer eso Pero bueno Estamos centrándonos a full en economía Ya que no estamos ganando rondas Así que... Por lo menos eso Y... Bueno Nos van a hacer a Lizkran también Veremos a ver si podemos ganar a Grips Creo que vamos a tener que levear Para matar a Grips Este señor ya le ha leveado ¡Qué tocho! Puede ser bueno el Ginso Sí, pero quiero... Quiero a ver si esta partida consigo hacerlo El doble gorrito y eco de Luden Solo me faltan dos varas innecesariamente grandes Si hay una partida donde puedo hacerlo Definitivamente es esta, así que... Why not try... Varus, you're drunk No tiene otra cosa Sí, el plan ese El statis pega más con el gorro Todos los ítems se escalan con el... Con... 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 Oh, yes Por lo que tengo entendido Todas las vías son AP y todas las vías Exacto Así es como lo entiendo yo también, sí Esos son... Cuatro knights Varus, necesitamos tu flechote We need you, Varus Vale, pero si no le pegas solo uno Mejor que mejor, ¿sabes? Buen intento Buen intento, Varus Yo... Yo aprecio bastante tu participación No le pegas solo a Darius Eres un puto troll Eres un mierda, Varus Ole... ¡Oh! No he dicho nada, Varus Te quiero Era todo broma Vuelve, Varus ¿Qué pretende voy a tirar con ese arco curvo? No tengo ni idea Ya lo veremos Never troll de Varus Con el arco de curvo y un cañón de fuego Rápido de death El daño de ataque depende del nivel de personaje Pero solo de la unidad Cuatro knights es un knight O la da igual Compro Kenen por elementalista Elementalista opi, opi A pesar de que teníamos casi a Ari 2 Pero Ari 2 no me parece particularmente espectacular ¡Ojo! Eso es un Warwick 3 El Warwick 3 más fideado de su casa ¿O qué dice? Dios santo, tío ¿Qué cojones? Bailarina espectral Dragon's Cloud Y Gilson Y se llama Cachilla Cachillas Ah, mira Ahora tenemos Phantom ¿Qué coño? Pues Kindred es Dios aquí mientras tanto Lol, lol, lol Varus Tírate el flechote Oh, este murió sin tirar el flechote Bueno, de hecho me diría bien perder aquí Para piquear la vara inexcelente grande, ¿no? Ole, ole, ole Primer pick, please Es decir, el carry final que lleva ese objeto No tiene por qué sale él ¡Vamos, Varus! ¿A cuánto crees que consigue matar Varus de un shot? ¿A cuánto le hace one shot? ¿Si acaso tira ulti a tiempo? ¿Para ahí que mejor que un Darius? Probablemente sí, tienes toda la razón 1.300, tú 1.300 otra vez No ha sido suficiente Pero empieza a ser bastante divertido Buscar a Brandon en nivel 6 Como de realista, ¿eh? La verdad que Aurelion sin ítems y sin sinergia Es puta mierda Pero bueno Varus, confiamos en ti Oye, pues mira Varus Esto es tuyo Naciste para esto, Varus Toma ¿Quieres poner Ludens a Varus? Porque tiene arco cuervo No Quiero poner Ludens en general No necesariamente, Varus Es posible que sea una de esas raras veces Donde construya el GA A pesar de que no me guste mucho Porque algo tengo que hacer con los ítems Phantom Dancer No creo Incluso podría plantearme esto, sinceramente Pero Phantom Dancer me da igual En el momento que la gente La peña Madre mía, esa Warwick 2 Pero si es que no le hemos hecho cosquillas Ni siquiera Mira el Warwick ese Está como en su casa el cabrón No Le han cortado un tío a Varus Que mataba a tres seguro, tío El momento que le peguen a Varus Dará igual que tenga Phantom Dancer o no Ah, mira, Elementalista Vale, guay ¿Quién se va de momento? Tú te vas de momento Ah, mira, este también está bastante bien Vale Elementalista Estos son 7 de 7 Son 7 de 7 Tú te vas al carajo Kinder también se vio al carajo ya Vale, Sorcerer Sorcerer por aquí El tercer Knight sobra Así que ese Juani nos la pela Vendo ese Juani Aparece ese Juani Un clásico Necesitamos solo estar en nivel 7 para esto Y ya estamos en nivel 7 Así que bien También tenemos 3 Glacial Tampoco puede estar bien No queremos darle los ítems a alguien Que no vaya a estar en la line-up final ¿No? Maravilloso, Varus Siempre Camorra Pero quita Morde, ¿no? A cambio de... Un Morde 2 a cambio de una unidad en nivel 1 No lo creo, ¿no? En cuanto haya una unidad leveada Para que justifique cambiarlo Diría que sí Pero para meter una unidad... Bueno, podríamos meter a este Supongo, vale, sí Y si sigo leveando Tenemos un Sorcerer Podríamos llegar a meter doble Sorcerer Quitando ese Juani en nivel 8 Bueno No entiendo lo de streamer de Hurston ¿Ya no juega en Hurston? ¿De qué? ¿Qué juego es ese? Pujo otro Glacial Sí, también es una opción Está en este Glacial aquí Pero es que ya sé cuál va a ser mi line al final Vara o Mana Necesitamos ambos por igual ¿Qué creéis que nos van a atropear los Crips? Aquí tenemos que confiar un poco a ciegas, chavales Creo que los Crips me van a atropear Mana Vale, no es un buen intervalo Después de esto, después de esto Creo que después de este hay que gastarse la pasta ¿Cuántos Sorcerers tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Vale Solo tenemos cuatro Sorcerers O sea que el plan de momento no tira ni siquiera tú ¿Ginso Barro no lo ves? Sí, pero no quiero ponerle Guinso Señor streamer Usted tiene una Guinso en Varus Y me mosqueo porque no le ha dado el ítem que yo exijo Streamer Streamer, streamer, streamer Hola Manco Dale bastón real al Ranger para que tire más ulti No Quiero Echo Deluden subir La 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 Bueno Estén ¿Qué Buena Кто Buena 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 S aí Lee Cut 挖 creep 않는 No queremos esto tampoco Tenemos 3 Sorcerer 4, 5 Vale, nos falta Un Sorcerer Y una lagrima Y ya lo tenemos Verán por qué Nenite entra a Kalid A Kalid va a entrar Cuando tengamos 6 Sorcerer Con Branden Y a Demon también Ya tengo Demon, ¿no? 2 de cuat... 2 de moño Este es el sexto Sorcerer Vale Guay Pues voy a rolear Porque si no luego no me da tiempo Aurelio Organa Disandra también está al 1 Dame la lagrima Oh, yes Lo tenemos, boys Lo tenemos Jaja Jaja Bumbers Bien Bien No sé, la tenemos Solo quiero a Akali ¡Oh, la tengo! Vale, 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 vale Atentos, chavales Atentos Atentos a lo que va a hacer Akali, ¿vale? Atentos 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 No sé si podremos cargarnos al Warwick S Vale, creo que no nos podemos cargar al Warwick S, de hecho No, no, no podemos cargarnos al Warwick ¿Qué cojones? No podemos matar a ese Warwick S, Casadín El que va primero Ah, no lo matamos nunca Pero bueno, a ver si podemos hacerlo un par de veces más El tema es el siguiente, ¿vale, chavales? Esto te da 100% de daño De spell damage extra Esto también, 50-50 Y el ítem escala por AP, ¿vale? Entonces, Akali lanza la ulti Hace splash y todo revienta Mirad, mirad, mirad a Aurelion y a todo su equipo Akali salta ¡Pum! ¡Qué malo, tío! Maravilloso Cambia a Darwish por Yasuo y si te vuelve a salir revienta a Warwick seguro Puede ser ¿Qué ítem quiero? Ya no sé, ya no sé ni en qué mundo vivo Karthus lo querríamos 100% Con 6 Sorcerer ¿Karthus es mejor que Veigar o que Ari? Creo que Veigar Porque Veigar a esta altura ya está un poco fuera de lugar Tú quieres un sordo de Divine, ¿verdad? Yo lo sé, Karthus Sé que lo estabas deseando Tranquilo, te tengo cubierto Nice Hola, Ironcam Mira a ese Karthus, chaval Ahora va a pegar críticos como nadie Vale, no, no, mierda Me ha tocado contra Cachilla Pero... Akali salta Akali ejecuta ¡Pum! Y se muere Ironcam, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenido en forma oficial A sus vivos Me alegro mucho de tenerte por aquí Disfruta la tacita del canal Y bienvenido, señor Muchas gracias, majo Gracias por los 8 meses Se ha muerto el Warwick, tío Ay, maravilloso, tío Encima Kalin Ninja O sea, que por ahora tú también ves que te flipas Moriremos contra Adagón, chavales Pero... Y lo divertido que ha sido Vale, es contra una copia Salta el equipo contrario ¡Hoya! Y... ¡Pum! 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 No ganamos Adagón Ni de coña, ¿no? Pero bueno El dragón hace exactamente 4 daños Tú o algo así, creo que es Así que podríamos estar ripo contra el dragón Con mi fortuna también puedes hacerlo Lo va a subir Disguised Toast Quizás sea hasta mejor con mi fortuna Contra el dragón no hacemos nada, tío Creo que morimos contra el dragón La perosa muerte contra el dragón Podríamos matar perfectamente al señor Cachillas Pero morimos contra el dragón El dab de la muerte, chavales No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!